A ver cuáles son las normas, ¿no? O pagas o cobras. Tienes que sacar a mi hija de aquí. ¿Cómo le explico que un mafioso me ha perdonado la vida porque se ha encaprichado de ella? Me ha muerto mucha gente, tío. Y esta guerra es entre tú y yo. Si algo malo tiene que pasar, pasará igual. Si hay paz, los negocios no prosperan. Estoy pagando mi culpa. Tú vas a pagar la tuya. Vamos a presentar el mejor local que ha tenido esta ciudad. Vamos a presentar el mejor local que ha tenido esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!